La mañana, en directo. Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Como familia, nosotros estamos preocupados. Mi papá vivía solo. Tenía su departamento. Y ahora no sabemos cómo podemos colaborarlos. Y ahora el hospital también lo quiere dar de alta. Y nos dicen que la atención va a ser muy fácil, pero es complicado porque mi papá está en estado prácticamente vegetal. Tiene varias partes del cerebro que están muertas y tiene la mirada perdida. No nos reconoce. O sea, está bien difícil poderlo atender. Él se está alimentando por sonda, está con sueros. Y para nosotros es complicado porque nosotros vivimos aparte, como le digo, vivía solo. Yo tengo dos niños, uno de tres y uno de un año. Y para mí se me hace bien difícil hasta ir al hospital porque no me dejan entrar con mis hijos. Y la familia de mi papá también es. Sus papás son mayores, son adultos mayores que no pueden hacerse cargo tampoco. Y hemos hablado con el hospital, hemos conversado, pero no nos entienden, no nos comprenden. Mi papá necesita cuidados y no sabemos qué hacer. Para nosotros es bien complicado. Qué pena, qué pena, Ivana. Toda nuestra solidaridad para la familia, para Juan. Yo lo vi en algunas ocasiones, sí, lo vi en pantalla, haciendo sus reportes nocturnos, en unidades móviles que él hacía. Y sí, lo vi, me doy perfectamente cuenta de quién se trata. Y tú nos dices que él prácticamente está en un estado vegetativo o de vegetal. Ivana, qué lamentable. ¿Cuándo se contagió él y el coronavirus realmente dañó mucho su organismo? Fue muy fuerte, Ivana. Sí, el problema es que le han hecho dar un ataque de paro cardíaco en el hospital de Cotaúma. Él estaba en terapia intensiva y ese ha sido el problema porque le habían hecho dar la vuelta y ellos no tenían aún conocimiento de qué reacción iba a tener. Entonces, él estaba boca abajo y al momento de darle la vuelta para que esté de espaldas, le ha afectado al corazón y le ha dado un ataque. Qué terrible. Y a partir de ese momento, la cosa empeoró y él no pudo recuperar. No, ya no pudo recuperar. Neurológicamente le afectó porque como no subió la sangre al cerebro, es donde hubo secuelas y colapsaron varias partes del cerebro. Cuando le hicieron la tomografía aquí en el hospital obrero, es donde nos mencionaron eso. Ivana, te voy a hacer una pregunta complicada y no sé si dura, pero tú estás en el derecho de responder. Cuando uno ve a un ser querido en esa situación, Ivana, tan extrema, porque es de mucho sufrimiento además, uno, la verdad, Ivana, no sabe si quiere que él siga al lado de uno o que Dios le dé paz y tranquilidad. Es un conflicto. No sé si ustedes en la familia están viviendo eso, Ivana. Por mi parte personal, sí, es complicado. Verlo en ese estado te afecta psicológicamente. A mí me afecta bastante porque yo voy, lo veo y realmente me duele verlo así. A veces yo quisiera que descanse mi papá porque está sufriendo bastante. Él ha tenido lo que es rajadura en el labio, se le ha rajado el labio, ha empezado a sangrar, se le ha puesto aceite de bebé. En la espalda igual se le ha querido hacer llagas, se le ha comprado un colchón de agua. Su hermano está encargado de buscar eso. Entonces, para nosotros es bien complicado como familia. Su mamá sufre al verlo así. Es de la tercera edad, no puede hacer nada. Ella se lo quiere llevar, pero no puede. Es complicado atender un paciente así porque es pesado, es varón. Entonces, para nosotros se hace muy difícil y hemos hablado con el hospital, hemos dicho, ¿por qué necesita cuidados 24 horas? ¿Qué tal si le falta la respiración o algo en la casa? Nosotros no vamos a saber qué hacer. Por cada uno de nosotros familiares quieren llevárselo, quieren que vaya a su departamento, contratar enfermeras, pero es bien complicado esta situación poderlo manejar. No es solamente dejarlo con enfermeras, hay que atenderlo, hay que cambiarle el pañal porque él está con pañal. Él está comiendo lo que es por sonda. Todo lo que es en líquido está él pudiendo poder alimentarse así. Entonces, es complicado para nosotros. Él no nos reconoce ya a nadie. Tú dices que él tiene la mirada perdida, fija, pero no da señales de reconocer a nadie o intentar dar alguna señal. No hay nada de eso. No, nada. O sea, la mirada está totalmente perdida porque mueve sus ojos de un lado para otro. No hay mejora tampoco neurológica. El neurólogo nos ha dicho que no tiene movilidad ni de sus brazos ni de sus piernas. O sea, prácticamente está en estado vegetal. Qué lamentable, Ivana. No sabemos si Juan está consciente de lo que le está ocurriendo. Tú dices que no ha dado ninguna señal, solo mueve los ojos. Y alguna vez ni siquiera una lágrima, algo, porque eso podría dar la señal de que él de alguna manera está consciente. Nada de eso. No, nada. Hasta ahora, como ha llegado del hospital de Cotaúma, lo han transferido al hospital obrero. Desde ahí ya no hay ninguna mejor. O sea, ha salido prácticamente como ha estado del hospital de Cotaúma. Hasta ahora no hay ninguna mejor. Se ha quedado ahí. No empeora, pero tampoco mejora. Ivana, el medio de comunicación en el que él trabajaba, la red Unitel, le ha brindado el apoyo necesario, la colaboración. Esa parte, ¿cómo está? A un principio sí nos han colaborado bastante con los medicamentos. Traerlo desde el hospital, lo han mandado lo que es el plasma y todo eso. Porque aquí no había medicamentos. Como buscábamos por todo lugar, pero no había. Era bien difícil encontrar lo que es los medicamentos que nos pedían diario en el hospital de Cotaúma. Entonces, nos han colaborado hasta ahí. Y ahora para adelante estamos prácticamente... Ya no necesita tantas drogas. Entonces, estamos ahí con la colaboración de la caja. Bueno, Ivana, sí es cierto. Cuidar a una persona en esas condiciones requiere de mucho esfuerzo. Y de las 24 horas de estar pendiente de él porque necesita atenderle en todo, en sus necesidades fisiológicas, absolutamente en todo. Y es muy complicado. Ivana, ¿qué es lo que ustedes ahora como familia están solicitando? Él está en el materno infantil, entiendo. ¿Quieren que se quede allá? Bueno, suponemos que también la situación es complicada para el propio hospital. Pero la familia, ¿qué es lo que desea, lo que pide Ivana? Nosotros pedimos que, por favor, puedan mantenerlo un poco más en el hospital. Le puedan seguir dando los tratamientos que él requiere, el cuidado que él requiere con las enfermeras. Porque recién ha tenido una infección urinaria. Entonces, nosotros también no vamos a poder controlar eso. No vamos a poder ver qué es lo que le está pasando hasta que esté en el estado grave porque uno no tiene conocimiento de los cuidados básicos de una enfermera. Entonces, es complicado para nosotros poderlo atender, cuidar y estar con el 24 horas. Entonces, cada uno tiene cosas que hacer y cosas que pagar. Entonces, es muy difícil. Entonces, nosotros tenemos cada uno en nuestra propia familia. Mi hermano también trabaja para poder pagar su alquiler. Yo también estoy con mis hijos, con mis dos hijos. Entonces, para nosotros es bien complicado. Y su mamá es de la tercera edad. Entonces, nosotros pedimos que, por favor, por lo menos lo mantengan un tiempo más para que no le dé esas infecciones que le han dado antes de darle el alta, le ha dado una infección urinaria. Entonces, es complicado para nosotros ver si está bien o si está mal o si le estamos dando correctamente el alimento por sonda y demás. Ivana, ojalá encuentren la mejor respuesta, la mejor ayuda. Nosotros hemos querido darle micrófono a la familia, a ustedes, para que también pueda hacerse de alguna manera eco este momento de sufrimiento para ustedes como familia. Ivana, tu papá, entiendo que como todos nosotros los periodistas, era muy apasionado por su trabajo. Creo que trabajaba en horarios nocturnos hasta horas de la madrugada, incluso, como todo periodista, muy entregado a su profesión, Ivana. Sí, bastante, porque lo mandaban a él de viaje y justo cuando estábamos nosotros en la etapa alta de la pandemia es donde él ha ido a hacer el reportaje. Se cuidaba bastante, porque las veces que me venía a visitar él tenía los cuidados extremos de seguridad, porque como mis hijos son pequeñitos, no quería contagiarlos, nada. Venía, nos saludaba de lejos, tratábamos de vernos, pero el contacto que nosotros teníamos era así, de lejos, porque él tenía miedo a que nosotros nos contagiemos. Entonces él se paraba viajando, lo mandaban a distintos pueblos, a lugares alejados, ha ido hasta Potosí, a Oruro, donde la pandemia estaba alta en esos tiempos. Sí, sí, pudimos verlo a Juan. ¿Tú eres la única hija que tiene Juan o hay hermanos, Ivana? Somos dos. Yo soy su hija mayor y mi hermano, que es mi menor, tiene él 21 años. Ivana, Juan en este último tiempo no tenía pareja, ¿estaba solo? Sí, vivía solo, mi papá. Se han separado con mi mamá ya años, casi prácticamente 20 años que están separados. Ivana, ¿y en algún momento la familia no le pidió a Juan que deje de viajar o que se cuide más? No sé, ¿cómo veían ustedes este su trabajo arriesgado? Sí, era bastante arriesgado. Su mamá es la que le decía que ya no viaje. Nosotros también, yo como hija siempre le he dicho a mi papá, ya no viajes papi, mira, ahorita te tienes que cuidar, está así la enfermedad, que no vayas. Y él estaba solicitando su vacación, lo que me informa mi hermano, es con el que más tenía contacto mi papá. Entonces, no sé por qué no le hayan querido dar la vacación en ese tiempo, porque él había pedido ya desde el año pasado. Bueno, Ivana, ¿cuántos años tiene Juan? Yo veo, lo veía y creo que es joven, no es muy mayor. No, no está mayor. Él tiene 48 años. Uh, es joven. Ivana, es joven, es una persona joven. Bueno, Ivana, gracias por este contacto con Herbol. Quisimos saber sobre tu papá. es nuestro colega, es un periodista como nosotros, y por supuesto que tiene que importarnos su salud y su situación. Lamento mucho, mucho, de verdad, Ivana, la situación de Juan, que Dios le enseñe el mejor camino, que él tome la mejor decisión, no para la familia ni para nadie, sino para él, para Juan. Ivana, te agradezco mucho, y si ustedes necesitan algo, y en alguna medida podemos ayudarles con estos micrófonos, estamos para servirles, Ivana. Lo único que yo pido es que por favor lo tengan un poco más de tiempo en el hospital, para que él pueda tener los cuidados que él merece, con las licenciadas de enfermería, con los doctores, para poder observar cualquier bacteria, cualquier infección que él tenga, va a poder ser resuelta en el mismo instante. Mientras en casa es bien difícil de observar si tiene algún problema, o si lo hemos hecho echar mal, o si está acostado mal, o le hemos puesto mal el pañal, o le hemos hecho alimentar mal por la sonda, entonces por favor yo pediría que nos puedan tener un poco más de profidencia, y lo puedan observar, y por lo menos este tiempo de vida que tenga mi papá, esté bien tratado ahí en la caja, porque él ha aportado bastante, y son varios años que él ha sido aportante a la caja. Muy bien, Ivana, él está en el materno infantil, ¿verdad? Sí, está en el piso 5, en la cama 43. Perfecto, Ivana, muchas gracias por tu tiempo, por tu testimonio, y cuando así lo gustes o la familia lo necesite, estamos nuevamente en contacto. Un gusto, Ivana, y aunque él no pueda captar ni percibir, cuando lo veas, de todas maneras, dale nuestro saludo profundo y cariñoso, Ivana. Muchas gracias por la entrevista, y por favor quisiera que me escuchen los del hospital, es lo único que se les pide, él ha sido aportante, y quisiera que merezca ese mismo trato, como aportante, por favor. Muchas gracias a Ivana Flores, es la hija mayor del colega periodista Juan Flores, periodista de Unitel, que hoy está en una situación crítica, en el hospital materno infantil, debido al coronavirus. Está en un estado de vegetal, tiene muerte cerebral, mucho daño cerebral, y obviamente su situación es irreversible. Está sufriendo, Juan, y ahora la familia está preocupada, porque al parecer quieren darle de alta, sacarlo del hospital, y la familia dice, ¿cómo lo vamos a cuidar? Él necesita cuidados muy rigurosos, al detalle, a cada hora. Es un colega periodista, producto del coronavirus, su trabajo también, siempre arriesgado el trabajo del periodista, siempre. La vida del periodista muchas veces entra en juego, en esta profesión tan noble, tan hermosa, pero a la vez tan arriesgada también. Que Dios tome la mejor decisión para Juan, no la decisión, no la mejor para la familia o para alguien, la mejor decisión para Él. Si Él tiene que vivir, vivirá. Si Dios decide otra cosa, también lo decidirá. Nuestra solidaridad, y abrazo a la distancia, para Juan Flores, y también para su familia. Gracias. 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 Gracias.